Hola, hoy vamos a hablar de certificación internacional del idioma italiano. Vamos a hablar de certificación en general y de su utilizo, de dónde se puede hacer, de cómo se puede hacer. Y eso es muy importante porque la certificación de idioma italiano es algo que es necesario en algunos casos. En algunos casos es mejor tenerla, pero en algunos casos es necesario. Ciudadanía, estudio, residencia en algunos casos, se necesitan diplomas internacionales. Hoy vamos a hablar de los diplomas que existen, lo que son reales, lo verdaderos, no lo inventados, lo que el Estado italiano acepta para trámite o para relaciones que se tienen que tener con el Estado italiano. Vamos a hablar de certificación. ¿Por qué vamos a hablar de certificación? Vamos a hablar de certificación porque nuestra asociación, la Asociación del Idioma Italiano por Hispanofoni, a la cual yo soy presidente, ha obtenido, en estas semanas, ha obtenido el reconocimiento del centro de certificación para el diploma CELI, el diploma internacional CELI. El diploma internacional CELI está emitido por la Universidad para Estranjeros de Perugia. Perugia es una universidad, es una ciudad donde hay una universidad aquí en Italia. Vamos a conocer el CELI, pero vamos a conocer también lo demás. Voy a darle un cuadro completo de la certificación de idioma italiano verdadera. Repito verdadera porque hay muchos que inventan diplomas, se lo hacen pagar y no le dan nada en la mano. Realmente no le dan nada, no es un diploma reconocido internacional. CELI, CELI son los certificados de idioma de lengua italiana. CELI es el acrónimo de certificado de lengua italiana. Bien, Universidad de Perugia, dividido en seis niveles. Todos los diplomas y todos los centros de certificación oficiales reconocidos por el Estado italiano, dividen sus pruebas en seis pruebas de niveles. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ok? No hay otros. Sí, hay quien uno lo llama CELI immigrati, CELI B1 cittadinanza, pero los niveles son estos y por qué son estos. Porque son indicados por el CUSER, así como lo voy a escribir aquí en el video, ok? Que sería el cuadro común de referencia para los idiomas europeos, es decir, es una ley, es una directiva que ha dado la comunidad europea para que todos los países miembros hagan de su idioma estos seis niveles de conocimiento, ok? Entonces es un estándar que, si tú lo respetas, puede ser un diploma internacional. Entonces hablamos de CELI, pero hablamos también del CILS. CILS es igual. El Diploma Internacional de la Universidad de Siena. CILS es el acronimo de certificación de italiano como lengua extranjera. Tenemos oficial también el AIL, que sería la Academia Italiana de Lingua. Otra certificación oficiale es el PLIDA. El PLIDA es de Dante Alighieri, por eso se llama Projeto Lingua Italiana Dante Alighieri. Es una sociedad italiana de idioma que tiene centros en todo el mundo. Eso también el CELI, quizás más tiene. Tenemos el T, que es la certificación de italiano, que lo hace una universidad de Roma, Roma 3. ¿Qué se hace con el certificado de idioma italiano? A través del certificado de idioma italiano se certifican, por supuesto, las capacidades y las habilidades de uso del idioma. Puede ser utilizado en el sector laboral y educativo. Vamos a hablar un poco del CELI, porque es lo que yo conozco mejor. Nosotros tenemos el CELI, como les he dicho, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tenemos un CELI inmigrati, así se llama, que es para inmigrantes, claramente. Y está dirigido a ciudadanos extranjeros que han emigrado a Italia. Y también está disponible para estudiantes con baja escolaridad. Muy importante eso, para tratar de encontrar la manera de insertarlos en el mundo productivo italiano. También a aquellos que tengan baja escolaridad. De CELI se habla también cuando hablamos de CELI adolescenti. Es un diploma, una certificación internacional oficial para adolescentes de 13 a 17 años. Tiene pruebas que están hechas, están pensadas directamente para muchachos y muchachas entre los 13 y los 17 años. Le hablaba del CUSER y eso es importante saberlo porque los demás, los demás diplomas que no sean eso que yo les he mencionado, no tienen que ver con eso y no están reconocidos por la comunidad europea. Vamos a analizar un poquitico los niveles, por lo menos a dar una definición de cada nivel, por lo menos de lo que uno tiene que demostrar, de conocer, las habilidades del idioma, que tiene que demostrar, de conocer en cada nivel de conocimiento. Esto, por ejemplo, en el nivel A1, es considerado un nivel básico. Es un nivel básico para extranjeros sin ningún conocimiento previo del idioma italiano. O sea, elemento básico, lo primero elemento para decir buenos días. No, 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 no precisamente, pero los elementos primarios. A2 es un nivel básico para extranjeros que se halla en condiciones de formular breves oraciones, pero no articular un discurso complejo. Eso es el nivel A2. Vamos a hablar del nivel B1, que ya es considerado un nivel intermedio y es útil para dominar el idioma sin demasiado esfuerzo. Ya hay un dominio parcial, pero lo hay, del idioma italiano. El B1, por ejemplo, es un diploma y a un nivel que es pedido, obligatorio, cuando se va a entregar la documentación para la ciudadanía italiana. Quien lo está haciendo lo sabe que se necesita un diploma B1. Nivel B2 es un nivel intermedio, intermedio avanzado, vamos a definirlo. Útil para consolidar el dominio del idioma sin demasiado esfuerzo. Aquí el esfuerzo siempre es siempre menor, ¿ok? Siempre estamos con menor esfuerzo y entonces vamos a desarrollar siempre más capacidad de expresarnos en el idioma italiano. Y el diploma y el nivel C1 es un nivel ya avanzado. El estudiante puede comprender y producir estructuras de oraciones y conversaciones largas y complejas. Va a hablar de sí, pero también del mundo, va a hablar de la sociedad, va a hablar de la actualidad. Ya empieza a conocer cultura, actualidad del país donde va a vivir, presumiblemente el supuestamente Italia. Vamos a hablar del nivel C2, C2. Es un nivel de dominio de la lengua incluso en las estructuras más complejas. C2 quiere decir conocimiento casi a un nivel igual o parecido a una persona nativa. Entonces el C2, también la prueba del C2, es una prueba difícil, muy difícil, vamos a decir. En algunos casos hay italianos que escuchando los audios de esta prueba están ahí, tienen algún problema y no entienden o no saben totalmente reconocerlo. Entonces, C2, el último. Vamos a decir, dar alguna definición. El Ministerio de Educación, Universidad e Investigación, el MIUR, así como se llama en Italia, reconoce el nivel B2 como un certificado de conocimiento del idioma válido para la admisión a la universidad en Italia. Mientras el C1 y C2, C1 y C2, confirman un conocimiento de italiano igual al de los mismos estudiantes italianos. Es decir, que uno puede ser aceptado a la universidad sin ningún tipo de prueba ulterior. ¿Ok? Eso es muy importante con el C1 y con el C2. El nivel B1 es necesario para presentar los trámites de la ciudadanía italiana, como le estaba diciendo. Muy importante, los exámenes tienen lugar en una prueba oral y una escrita. Y normalmente hay cuatro sesiones de prueba, tres o cuatro sesiones de prueba anual. Son exámenes presenciales y se realizan solo en empresas matrices o en centros acreditados en Italia y en todo el mundo. Es el tema muy importante. Primero que son presenciales. Si alguien le dice que le puede dar un diploma internacional a distancia, haciendo una prueba a distancia, no es una prueba internacional, no es un diploma reconocido. Muy importante. Prueba presenciales quiere decir que se tiene que ir en un centro acreditado, como somos nosotros ahora aquí en Italia. Aquí con nosotros, a partir de la próxima sesión de pruebas, se puede hacer la prueba CELI a todos los niveles. Bien. Centro acreditado o quizá también a la Universidad para Extranjeros de Perugia, directamente a la sede central. Bueno, y se hace la prueba y se hace en dos partes, una prueba oral y una prueba escrita. Se van a tocar todas las habilidades necesarias para evaluar el conocimiento de un idioma. Yo creo que eso sea una aclaración necesaria. Primero, porque nos hemos convertido en un centro de certificación aquí en Italia, pero eso es una herramienta útil para todo lo que están estudiando italiano y quieren, de alguna manera, tener un diploma o proponerse o postularse por un diploma internacional. Así que, aquí lo tienen. Si les ha gustado este video, claramente, les pido de poner like o un comentario si quieren agregar algo o pedir alguna aclaración. Les pido de activar la campanita o suscribirse a nuestro canal para tener siempre actualizado todo lo que tiene que ver con nuestras actividades en el web. Claramente, hay también una newsletter y si quieren pueden suscribirse a esa y nada, no queda otra cosa que saludarlos y vernos en el próximo video. Chao.